Una persona que ejerza la presidencia puede inscribirse. El Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado en el que informa que respetarán la resolución de la Sala de lo Constitucional referente a la inscripción de candidato presidencial a reelección. De acuerdo con el colegiado, estas resoluciones son inapelables y de obligatorio cumplimiento. Nosotros el día 4 de septiembre, en horas ya de la tarde de la noche, por no decirlo así, recibimos una notificación vía electrónica de la sala. La presidenta del ente colegiado manifestó que acatarán la sentencia del máximo tribunal de justicia. Las sentencias de la sala siempre hemos sostenido, por lo menos el órgano electoral, pues se ha tenido antecedentes que son de vinculación. En materia electoral, lo concernente a materia electoral. Se establece la opción de inscripción del presidente de la República como candidato a la presidencia, para un segundo término. Si este así lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para dicho cargo. Se lee en el comunicado. La sentencia lo que dice es una inscripción que puede participar, que puede participar como persona que ejerza la presidencia, puede participar en una inscripción. La sala también establece que permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por la presidencia no implica de facto que este llegue a ser electo. Esto implica únicamente que el pueblo tendrá entre una gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia. Y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente en él la confianza o si se decanta por una opción distinta. Sara Méndez, Noticiero El Salvador.